Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo permitir la descarga de aplicaciones fuera de fuentes oficiales en Google Pixel 8a. Para esto abrimos los ajustes, luego tenemos que bajar un poquito y abrimos la pestaña llamada aplicaciones. Bajamos otra vez hasta que podamos ver aquí acceso especial de aplicaciones. Luego tenemos que bajar un poquito más y buscamos instalar aplicaciones desconocidas. Y bueno, tras eso podemos ver la lista con todas las aplicaciones que podemos autorizar por esto. Y podemos ver que ya tenemos aquí Chrome como permitido. Y bueno, podemos también por ejemplo dar este permiso al correo Gmail, pues lo pulsamos y simplemente marcamos aquí esta opción autorizar de esta fuente. Y bueno, y si queremos quitar este permiso tenemos que regresar aquí, abrimos la aplicación y simplemente desmarcamos aquí esta opción. Y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.